¡SUSCRÍBETE! ¡SUSCRÍBETE! Hey! Ahora que estamos solos yo les voy a decir unas cosas pero que quede entre ustedes y yo nada más entre ustedes y yo, pim pam Ey! Serra Miro no es fácil, Paps Estos manes piensan que yo soy manso y eso, ma Estos manes no saben lo que sufro día a día por mantener mi estatus, friend A veces no tengo ni para la gasolina, friend Estos manes piensan que yo soy un ejecutivo pero... la verdad es que soy cajero y a veces no me alcanza ni para la corbata pero eso sí, todo menos repetir yo tengo una reputación que cuidar, PAS Estos manes no saben lo que es pagar 3, 4 visas para mantener la taquilla con la chichi, tú sabes llevarla a comer, al cine y para pagar los motelitos, tú sabes así que para poder recoger algo extra yo tengo una tiendita que vende rantan de demencia, tú sabes para poder ripeterme en avenida todo menos quedarme en la banca, friend para loco ah ey, yo creo que vienen estos manes ey, ya saben esto que entra, ustedes y yo pim pam, pim pam, junto ustedes y yo nada más no 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 Gracias.